¿De qué quiere usted la imagen? Preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino. Mira este Cristo yacente, madera de puro cedro. Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen del Jesús el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias ni en conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire, el corazón y el cerebro. Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre la gente sin techo, en los hospicios y hospitales, donde haya gente muriendo, en los centros de acogida, donde abandonan a los viejos, en los pueblos marginados, entre los niños hambrientos, en las mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, no la busque de madera, de bronce, de piedra o de yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Que tengan una profunda Semana Santa, que ese Cristo nazareno resucite en nuestros corazones. Felices Pascuas de Resurrección.